El año 78, el mes de junio sería, el agua frieta sonora, y ni quien le lo diría, el caballo más hermoso. En mi camino hallaría, caballo raza pa' luz, inteligente entendido, como tenía su cuerpo, le puse el nombre el triquino, porque tenía manchas negras. Era caballo muy fino. Recuerdo todas las tardes, en los campos me paseaba, a la edad de cinco años, como fuera lo montaba. Mi padre fue un gran maestro, me guiaba y me aconsejaba. Fue mi padre el que me dijo, con un caballo mozara, en el cerco de la escuela, el triquino me esperaba. Y siempre fue muy atento, a mi casa me llevaba. Y así Rosario recuerda aquel día, cuando al volver del campo su caballo, el más querido, el pequino, una mano en un hoyo metió. Su destino ya marcado, por desgracia la rompió. Yo nunca me lo esperaba, de que la mano él me hiciera. Yo no podía hacer nada, entre relinchos y queistas, recuerdo salir volando, encima de sus orejas. Recuerdo el mes de noviembre, esa tragedia pasó, año del 79, mi padre se me acercó. Mi caballo se me muere, porque un balazo él le dio. Pues entre mi padre y yo, lo fuimos a sepultar. Y en un hoyo muy grande, Ricky lo vino a quedar. Y así durante un gran tiempo, yo no dejé de llorar. Aquí termina la historia de ese bonito animal, ese caballo el trichino, que nunca yo he de olvidar. Que siempre yo por las tardes, al campo sale a pasear. ¡Suscríbete al canal!